A mí personalmente me gusta mucho más jugar afuera, pues ya estoy acostumbrado yo todo mi vida entrando en el candado y la verdad estoy mucho más cómodo, pero dentro del club la verdad que el techo se juega bastante bien, la pista central es bastante cómoda, así que yo lo veo bastante bien.